Hoy, sábado, la bella actriz británica que vimos en la secuela de Mary Poppins, Emily Blunt, llega a los 36 años en la plenitud de su talento. El viernes, la ganadora del Oscar, Lupita Nyong'o, protagonista de Pantera Negra, cumple 36 años con una carrera en ascenso. El viernes, el recién casado Justin Bieber llega a los 25 añitos.